Y aquí estamos en este restaurante, aquí en Tepatitlán, Jalisco, en este restaurante que se llama Raíces de Tepa, y vamos a tomarnos una bebida, un cafecito, a compartir ahí con amigos y familia, venga Cés, acompáñenme. Ya nos están esperando, que hay más. ¡Suscríbete! Y acá, aquí en Tepatitlán, Jalisco, en Tepatitlán, Jalisco, en Tepatitlán, Jalisco, en Tepatitlán, Jalisco, en Tepatitlán, Jalisco de Agencia, Mato. Aquí hay mostaza, por ahí ya se llevaron alkatsu, ay no, ya llegaron las otras bombitas, ya le ponemos salsa chimichurri, y bueno, muy rico todo. Vamos a Don Camarón, a cenar, Don Camarón en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tiene el servicio de Vale Parking, pero tienes que pagar por el estacionamiento. Buenas noches. Vamos. Es tarde, es tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 Saluda Isabela ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tú qué pediste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Chilaquiles poblanos ¿Cómo melé? ¿Cómo melé? Muy bien? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Hamburger burro? ¿Hamburger burro? ¿Qué es lo tuyo? 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 ¿Qué? 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 Vamos a ver qué pedimos ahorita les enseño la carta cada día tienen promociones ¿verdad? Sí Ahorita les enseño Cuando tienes tu ultimo Mira, te metes en las arbustas Cuando tienes un poquito, no puedes Pruebalos, pruebalos Están ricos Y otra vez me meto a la hierba Aquí están arriba, perdón ¿Quieres a la hierba? ¿Quieres a la hierba? No 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 ¿Está rica? Está deliciosa Si, miren que grandisima Está super graciosa Está super graciosa Ahí hay una hamburguesa Es muy rica Es muy rica ¿Quieres una? Probale una papa ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, porque yo grande ¿Para qué? No sé, ¿en qué tamaño? En chelada le dimos baje ¿Quieres probar más? ¿También te vieron la hamburguesa? En chelada le dimos baje Miren que rico ese es el brownie con nieve Sí 4,4 ¿Cuánto cuesta, Eris? 44 Sí Está muy grande, muy rico No, no 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 Ahí está A ver, baja a Prisley Acá está Prisley A ver ¡Ajá, pues! A ver, David, a tu lado es mejor A ver, agárremelo ¡Bájame! ¡Baila! 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 ¡No! ¡Baila así! ¡Ay, de veras! ¡Como de los niños que no saben rachos! ¡Ella no sabe! ¡Esta es la habitación! ¡Baila! ¡Baila! ¡Esta es la habitación! ¡Esta es la habitación! Y miren amigos, ¿a dónde creen que nos venimos a cenar hoy? Al ancladero aquí en Tepatitlán Ahorita se los voy a grabar bien Y ahorita les enseño que vamos a comer súper rico de aquí Y les voy a mostrar en dónde está exactamente este restaurante Y aquí están, ya llegamos ¡Están muy lindos! ¡Gracias! ¡Está bonito, vean! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Ya miró! ¡Qué vio! ¡Sí! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Nache! Estamos tratando de decidir qué vamos a pedir y a la hora de la hora salimos con lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el pulpito no me gusta. No me gusta el pulpito, me da mello. Y se me toca otra vez esta, que le puedo dar esta a la rubia, le puedo dar a la rubia papá, pero... No sé, vamos a ver si es de lado. Claro, pues ahorita estamos aquí sentados. Muy cómodamente, miren, miren qué bonito tienen por acá arriba. Para les enseñar a ver qué pedimos. Miren, esta es una michelada seria y esta es con party, ¿verdad? Todas fueron invitadas, miren, aquí te le ponen carnita, camarón, coco y pepico. Me dijiste, miren, otro con fiestecita, miren esos camarones. ¿Quieres, quieres, quieres el api o pepico? Tostadas. Tostadas pidió mi mamá de aguachili y camarón, ¿verdad, mamá? Ah, muy bien, provechito. Sí, gracias. ¿Quién pidió esa? ¿Quién la pidió? Esta es la de... Natalia, yo creo. ¿Qué dices, Junior? Una burguesa de cielo hoy. Muy bien, ¿y tú, Nati? Una mina burguesa de resto. De niños, ¿verdad? Bueno, muy bien, provechito. Y miren, esto es lo que yo pedí. Tato wish. Papas de gajo, ¿qué le dicen aquí? Esas papas al horno, con arrachera. ¡Chapa! Chapa! Vamos a comer. Adiós. 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 Chapa.